El exjefe de Mercados Municipales del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Cecilio López Fernández, tomó protesta este miércoles como diputado federal suplente por el V Distrito de Jalisco en la Cámara de Diputados. El también exregidor trabajará en el Congreso de la Unión al menos mes y medio mientras se lleva a cabo la campaña electoral en la que busca la reelección al cargo, Bruno Blancas Mercado. Fue aproximadamente las 12.30 de este miércoles cuando les tomó protesta la presidenta de la Cámara, Marcela Guerra Castillo, junto a otro diputado del Estado de México. En la sesión ordinaria se discutió el tema de la reforma a la ley de pensiones, pero el dictamen se regresó a comisiones para validación. Él votó a favor. El licenciado López Fernández fue de los fundadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena en Puerto Vallarta, siendo uno de los más entusiastas promotores de este instituto político. Fue parte de la primera planilla y fue presidente de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario en el Ayuntamiento 2018-2021. Desde entonces ha tenido problemas de salud, pero no ha mermado en su compromiso con la ciudadanía. Se le miró muy emocionado rindiendo protesta en el Palacio de San Lázaro, pues era uno de sus sueños participar en una curul del Congreso y estuvo acompañado por su familia en tan significativa sesión. Cumplido el acto protocolario, tomó posesión de la oficina donde compartió su disposición a dar lo mejor de sí en esta breve encomienda. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.